Mi nombre es Ángel Miranda Martínez, soy para atleta de atletismo. Mi condición es apneotipan síndrome, es una condición la cual me causa una amputación durante el periodo de gestación. Pasé por bullying durante la escuela elemental, fue algo que me causó mucho complejo, pienso que fue la mayor lucha que tuve en mi vida, pero luego poco a poco comencé a aceptarme como soy porque todos tenían propósito en esta vida. El deporte para mí significa la disciplina, una pasión por algo que uno se va a dedicar a hacer a diario durante mucho tiempo ya que se convierte en una rutina y se convierte en algo que forma parte del diario vivir para una persona. Representar a Puerto Rico realmente es un orgullo porque yo no solamente estaría representando a mi familia sino que estaría representando a un país completo y realmente el deporte aquí en Puerto Rico nosotros nos distinguimos mucho por la cría que sacamos en los grandes escenarios. y por eso estamos aquí.